Hola, soy el maestro FIDE Maximiliano Pérez y les doy la bienvenida a una nueva edición de Miniaturas. En esta ocasión vamos a ver un encuentro entre Pelsitzman contra Rubinstein de Varsovia en 1907. Esta partida puede sorprender a algunos que tienen a Rubinstein como uno de los mejores jugadores posicionales. Pero bueno, para lograr la maestría siempre es importante manejar los dos lados del ajedrez, posicional y de ataque. E4, E5, caballo F3, caballo C6, caballo C3, caballo F6. La apertura de los 4 caballos. Alfil B5, caballo D4, alfil C4 y acá Rubinstein juega alfil C5. Una variante bastante interesante que, bueno, incluye un sacrificio de un peón, ¿no? Caballo por E5, vino D7, caballo D3, defendiendo un poco el flanco del rey, el centro, ¿no? Y el rey que está expuesto, D5. Bueno, la idea de esta jugada es seguir abriendo líneas, ¿no? Para que las piezas negras se incorporen a la lucha de buena forma. Caballo por D5, D4 jaque, caballo E3 y ahora alfil D6. Cabiendo de la amenaza y, bueno, y posicionándole alfil en una posición agresiva por si el blanco se enroca, ¿no? Acá en la partida, de hecho, vino en roque. Parece un poco mejor el F3, pero bueno, la posición sigue siendo bastante compleja. Por ejemplo, después de jaque, G3 da caballo F2, en roque, G3 da más H5. El negro tiene una muy buena compensación a cambio del peón, ¿no? Bien, acá vino en roque corto y el negro jugó B5. Excelente jugada que, bueno, permite la salida del alfil 18 por B7. Alfil B3, alfil B7, bueno, pueden ver como todas las piezas del negro están participando de la lucha. Caballo E1, dama H4, G3, dama H3, C3. Bueno, en esta posición, ¿qué jugarían ustedes de negras? Bueno, acá Rubinstein siguió con su ataque con H5. Muy buena jugada, sacrificando el caballo. C por H4. Y acá vino dama E2. Bien, en esta posición, ¿por qué creen que dama E2 es una muy mala jugada? ¿Cómo se refuta? Bueno, dama E2 es una muy mala jugada porque no tiene en vista la amenaza del negro, que era dama por H2 con este hermoso sacrificio de dama. El negro queda totalmente ganado porque después de rey por H por G3 jaque, rey G1, viene torre H1 mate. Una posición típica de ataque donde se sacrifica la dama en H2 para abrir la columna H y, bueno, lograr el mate en H1. Acá el blanco, en vez de jugar dama E2, podía jugar a un caballo F3 y la posición realmente es muy compleja. Yo hice un pequeño análisis, pero dista mucho de ser el final del análisis porque la posición es muy compleja. H por ejemplo, F por alfil por G3 sacrificando al alfil, dama E2 tratando de defender, alfil por F3 eliminando uno de los defensores, torre por alfil por H2, rey F2 alfil jaque, torre por jaque. Y bueno, aquí después de rey F3, dama por, rey por y jaque, parece que la partida podría haber terminado en tabla. Sin embargo, bueno, como les digo, esto es un análisis preliminar, ¿no? O sea, hay que analizar en forma más profunda. Si quieren, los que están mirando el video pueden analizarlo a ver qué conclusiones llegan, pero bueno, parece como que el blanco aún podía haber aguantado. Sin embargo, bueno, en la partida vino dama E2, dama por H2 y tuvimos un final muy bonito. Bueno, espero que les haya gustado la partida. Si quieren ver más partidas como esta pueden suscribirse al canal de Chesniaks. También pueden agregarme a las redes sociales como Facebook, Twitter o si quieren consultarme por clases particulares, mandarme un mail a mi correo electrónico. Toda esta información va a estar abajo en la descripción de este video. Desde ya, muchas gracias.